El día de hoy estamos aquí en Ópticas Proteger y estamos con una pequeña a la cual le realizamos un examen personalizado con equipos de última tecnología que tenemos especialmente para los niños. Cuéntanos, Sara, ¿qué tal te pareció? Me pareció muy bonito, muy chévere, cómodo. Nunca había podido tener tanta tecnología en los grupos. Ay, guau, Sara. ¿Y vení en el examen? ¿Cuándo te colocaron tus gafas? ¿Qué sentiste? Me gustó porque atiende muy bien y es algo muy diferente. Ok, bueno. ¿Y qué tal te parecieron las monturas? ¿Te diste cuenta? Hay variedad de monturas. Muy bonitas todas, pero tengo que escoger todas. Entonces ya saben, padre, los invito a que traigan sus hijos, a que se analicen su examen visual aquí en Óptica Proteger, donde podremos brindarle un resultado exacto y un examen computarizado de alta tecnología.